bienvenido espero que te encuentres bien yo soy miguel luna y hoy traigo para ti la exclusiva de poco m4 pro 5g vamos a hacer rápidamente esto en las primeras impresiones para que conozcas este nuevo terminal porque la verdad promete bastante con respecto a sus características como también su precio retiramos vamos a ver que aquí tenemos este folder que dice poco y vamos a ver que en el interior contamos con la herramienta para poder extraer la tarjeta sim y añadir una tarjeta micro sd aquí se puede notar al igual contamos con estas calcomanías que tú puedes colocar en cualquier parte estas pegatinas para que vean que eres un usuario poco y también tenemos de igual manera pues clásica guía rápida para que conozcamos y podemos conocer un poquito más del terminal funcionamiento y cosas así y también el fabricante nos añade cuando tú compras el dispositivo una funda tipo tpu que se cabe mencionar que esta funda está un poquito más gruesa que las convencionales que vienen cuando compras otros celulares no es por decir cosas buenas de poco sino que simplemente se ha notado que la funda está un poquito más rígida se sienta bien a la palma de la mano y bueno para proteger muy bien nuestro terminal dejemos esto por aquí porque tenemos que ver que viene acá más adentro de la caja pues claramente vamos a notar por supuesto la cereza del pastel tenemos el poco m45 g tenemos de igual manera el profesor mini tech dimensite 810 con doble 5g para tener dos tarjetas sims y este es un profesor de 6 nanómetros también contamos con carga rápida pro de 33 watts así que tenemos una batería de 5000 mil amperios al igual tenemos una pantalla de 6.6 pulgadas pero es una tasa de refresco de 90 hertz que hace doble switch que es para intercambiar la velocidad de la pantalla y contamos con una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles bueno vamos a dejar esto a un lado porque nos interesa ver qué más viene el interior de la caja cuando tú compras este dispositivo y bueno claramente notamos que aquí xiaomi te integra el cargador de 33 watts de potencia así que ya no necesitas comprar un cargador de carga rápida ya viene implementado cuando tú lo compras y está bastante bien el compromiso que tiene poco con el usuario de tener brindar la última tecnología al alcance y sobre todo ya implementada a la hora que compres el terminal de igual manera tenemos aquí el cable usb con entrada tipo c está de más que lo saque porque ya lo conocemos claramente pero si eso es todo lo que viene del interior de la caja ya tengo el dispositivo en mano y en este momento vamos a retirar esta fonda que protege al terminal wow el equipo se ve bastante atractivo está muy bonito muy llamativo también retiramos esta calcomanía y wow el equipo está bellísimo jamás había visto un equipo de poco en color amarillo o sea si sabía que existe pero este terminal que ya lo tengo en mano se ve fantástico me gusta este acabado me gusta ese estilo más juvenil una propuesta buena que si poco ha implementado en el poco m3 y poco m3 pro este mismo color amarillo pero aquí ya que lo tengo en mano pues realmente luce bastante se ve súper padre aparte tiene como unos acabados como satinados como algo que lo hace ver como tipo pues si aluminio con un acabado muy propio por parte de la marca la verdad luce bastante bien y ven el acomodo de las cámaras que aquí puedes darte cuenta como primera toma de contacto es que solamente posee dos cámaras el lente principal es de 50 megapíxeles y tenemos otra cámara de 2 megapíxeles va acompañado aquí con un flash led también contamos con un infrarrojo y aquí tenemos un símbolo de inteligencia artificial pero vean qué bonito diseño hermoso el smartphone de poco bueno vamos a encenderlo a la una a las dos y a las tres presionamos el botón de power ya está encendiendo el dispositivo y en lo que enciende vamos a hablar que en el lateral derecho tenemos el botón de power volumen menos volumen más en el lateral izquierdo contamos con la ranura para poder añadir dos tarjetas sim para tener conectividad 5g debido al procededor media tech dimensity 810g también tenemos aquí en la parte superior unos altavoces un micrófono de cancelación de ruido y aquí en la parte de abajo también contamos con otro altavoz puerto de carga tipo c micrófono de cancelación de ruido y también tenemos entrada jack 3.5 para los audífonos con respecto a la parte trasera puedo decirte que el equipo tiene buena ergonomía se sienta bien a la palma de la mano es un equipo elegante si juvenil pero elegante la verdad me gusta está atractivo está muy bonito el terminal a mi punto personal me ha encantado fabricado eso sí completamente en policarbonato en la parte trasera tiene buena ergonomía tiene buenos materiales de fabricación es un equipo que a mi punto personal me agradó me agradó bastante el diseño claramente poco se va más para los usuarios más juveniles que quieren tener potencia en un smartphone con buenas cámaras con buen procesador pues aquí está el poco m4 pro 5g así que véanlo así que voy a confiarlo súper rápido para hablarte un poco más de las características ya he configurado de una manera súper rápida poco m4 pro 5g vamos a empezar a hablar de este terminal ya que te ofrece una pantalla lcd de 6.6 pulgadas en resolución full hd plus aspecto en pantalla 19.5 novenos eso quiere decir que tenemos un equipo con algunos marcos más reducidos pero la calidad de color es bastante buena con respecto al panel tiene buena nitidez y buen contraste como primera toma de contacto eso sí puedo mencionarte que notamos claramente en el terminal un buen nivel de brillo en pantalla lo cual los colores se ven bastante vivos y muy llamativos algo que noté en este terminal y que podemos mencionar en este momento es que cuenta con una tasa de refresco de 90 hertz para tener un scroll un poco mucho más rápido pero bueno para poder tener esa tasa de refresco de 90 hertz hay que configurarla y es de una manera súper rápida simplemente entras ajustes nos vamos directamente a pantalla y aquí en pantalla vamos a ver directamente que dice tasa de refresco aquí por defecto poco lo mete en 60 hertz y lo coloca en 60 hertz para tener un ahorro más de batería pero si lo colocamos a 90 hertz vamos a notar un poco más de fluidez a lo de utilizar el dispositivo en las aplicaciones a lo de escribir o el movimiento en algunos juegos va a ser mucho más rápido el scroll y ciertos apartados la verdad bajo mi punto personal está bastante bien que tengamos 90 hertz algo también interesante que implementado poco en esta generación del poco m4 pro 5g es que también cuenta con corning gorilla glass 3 en la pantalla lo cual va a resistir a golpes caída caídas y arañón así que no se te va a estallar de una manera tan rápida como otros terminales convencionales y bueno ya que tenemos aquí el terminal te voy comentando que este equipo viene acompañado con el profesor miniatek dimensity 810 5g que esto quiere decir que tenemos un equipo con 5g con dual sim lo cual está bastante eficiente porque vamos a tener dos tarjetas sim con 5g 6 gigas en ram y 128 gigabyte de almacenamiento interno todavía podemos ampliarlo hasta una tarjeta micro sd hasta un terabyte hablando un poquito más del terminal y sus especificaciones este terminal viene acompañado con el sistema operativo android 11 con esta capa de personalización muy propia por parte de poco que aquí podemos poder visualizar el arreglo de los togres los iconos en el terminal también de este lado la barra de notificaciones que aparece aquí y este estilo que ocupa poco en la capa de personalización que es miui 12.5 pues está bien implementada algo sí a destacar de este terminal es que brinda una batería de 5000 miliamperios que tiene carga rápida de 33 watts pero como puedes darte cuenta el terminal es un equipo delgado no es tan grueso para esta batería así que nos puede durar pues prácticamente un buen día al usar en el día a día el terminal y por supuesto al tener una carga rápida de 33 watts también se va a cargar de una manera súper eficiente algo sea mencionar que no te dije en el principio de la toma de contacto en cuestión de la botonera física que en el lateral derecho tenemos el botón de power pero también a su vez es el lector de huella digital este lector pues está un poquito más discreto ya no se ve tan bordeado como en otros terminales está bien implementado así como más discreto el lector de huella digital y también contamos con desbloqueo facial a través de la cámara de 16 megapíxeles eso sí el terminal cuenta con doble altavoz uno aquí y otro acá arriba al igual también contamos con conectividad wifi 2.4 como también 5g así que el equipo es conectiva 5g también a través de redes móviles como tal el precio todavía no lo tengo porque lo tengo antes del lanzamiento global pero cuando tengamos y exista ya el lanzamiento global ya vamos a poder publicarles el precio ahorita solamente es el unboxing y primeras impresiones pero bueno hablando un poquito más a detalle algo que sí veo interesante es en la parte del diseño que luce bastante el equipo se nota claramente a vista que es un equipo atrativo visualmente y bien construido por los materiales de fabricación pero aquí donde resalta mucho o donde más me llama la atención es el módulo de las cámaras que la verdad también está bien la propuesta un módulo rectangular pero aquí con este este acabado o este cuadrado adicional que poco ya ha implementado en otros terminales pero la verdad luce muy bien eso sí no te dejes llevar por primera mano que vas a ver muchas cámaras porque la verdad no tiene tantas cámaras aquí poco ha implementado solamente dos un lente principal de 50 megapíxeles otro lente de 8 megapíxeles ultra gran angular y tenemos el infrarrojo el flash y también la propuesta de inteligencia artificial en este emblema así que como tal así es como se ve el terminal en la parte trasera así que bueno amigos esto solamente fue el unboxing y primeras impresiones un equipo que promete bastante en el segmento de los equipos de gama de entrada aquí es donde poco siempre sobresale y es de los reyes del segmento de la gama así que vamos a hacerlo probando y en próximos días te vamos a brindar toda la experiencia completa de poco m4 pro 5g así que ya no hay más que decir espero que te ha gustado este vídeo recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario nos vemos y hasta la próxima